Otro día que va, otro día que va, otro día que va, para recomezar, para amar una vez más. Se van, para soñar, que pronto y pasado nunca más se acordejar. Se van, para recomezar, para amar una vez más. Se van, para soñar, que pronto y pasado nunca más se acordejar. ¡Gracias! ¡Gracias!